Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos desde Depor Perú, vamos con la información de hoy Universitario Deportas busco un 9, será Luis Aguiar, se frustró a la llegada de Alexander Zucker y los demás tiene que encontrar otro delantero en un tiempo récord, miren el video por favor Solo era por precaución para despejar cualquier duda o problema Pero pasó lo peor, Universitario de Deportes le consultó a la FIFA si no habría problemas para fichar a Alexander Zucker y recibió un no contundente Si, a pesar de que el 9 ya había llegado a un acuerdo con Universitario de Deportes, la FIFA le negó la posibilidad de llegar a Atela Razón La cantidad de clubes en los que estuvo este año Las normas de este organismo solo permiten que un jugador pase máximo por 3 clubes al año y Zucker estuvo en Sion, Suiza, Cristal y Wachipato Mala suerte, en Universitario de Deportes ya daban por cerrada la llegada del 9, pero ahora tendrán que ir a la carga por otro atacante El problema, el tiempo El libro de pases cierra mañana, 6 pm Y los cremas tendrán que negociar rápidamente para encontrar al jugador que le dará competencia a Germán Dennis Ángel Komitsu exigió que necesita otro delantero, por lo que entre hoy y mañana se debe cerrar este pedido En Universitario de Deportes prefirieron no dar nombres, pero solo es cuestión de horas para conocer al nuevo delantero El uruguayo Luis Aguiar es una opción, además del 9, para llegar a Universitario de Deportes Deportes conoció que un sector de la directiva se contactó con una persona cercana al Canario y dependerá de Ángel Komitsu para que firme El exjugador de Alianza Lima estuvo en Plaza Colonia de Uruguay en la primera mitad de año Y ayer el excrema Miguel Ximénez anunció el retorno del jugador al país